Es bastante grande. A ver, Darío, si entiendes. Tenemos, ¿qué es eso? Un clérigo, un billar y una cara rota, un corte de rostro. Scarface. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que cantar una canción que diga, clérigo, basta. A ver, ¿esto no te hace acordar a nada? Hace unos años, ¿qué día tomaste dos jarras de clérigo en un billar de la calle Arenales y tuviste un corte de rostro? No sé si te estudié. No, pero es horrible lo que estás haciendo. Voy a contar yo y vos vas a contar la anécdota. Sí, sí, bueno, contá todo vos. No lo va a contar él. Tiene una anécdota, tiene una historia de amor que para mí, yo siempre le digo, es inspiradora. Vamos a saber mucho. Esa pareja que la que querés tener. Pero no fue fácil. El camino hacia la cima fue sinuoso y laburoso. Difícil, difícil, difícil. Él un día se tomó dos clérigos. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, porque yo no tomo alcohol, digamos. Perfecto. Tomo poco alcohol, sí, sí. Bueno, más o menos. Bueno. Después fue a un billar de la calle Arenales donde, como el señor dice, iban todos los pajueranos. Los pajueranos iban los jueves y los martes a ese billar. ¿Y qué pasó? No, pues yo estaba muy enamorado de mi mujer que en ese momento era una mía, mía de la vida. Ustedes eran amigos. Éramos amigos, dos sanjuaninos, nos vinimos a estudiar a Buenos Aires. ¿Alguien eructó, chicos, en el medio de historias románticas? No, por favor, no te deja pasar una, ¿eh? La que agarra, te la suma. No, no, voy a calmar. No, no, y me acuerdo de la situación que sí, o sea, yo estaba... Eran amigos. Éramos amigos. ¿Vos te gustaba ella? Yo estaba convencido. Muerto. O sea, yo sé que... Como el Martín Fierro. Claro, igual. No, yo estoy... Yo tengo mucho amor propio. Viste que yo iba por la vida siendo muy conquistador. Sí. Entonces, yo iba como, igual que Martín Fierro, como seguro que esto iba a pasar, ¿viste? Como te voy a decir que me gustás y me voy a hacer que sí. O sea, y ella, como yo no estaba escuchando lo que ella decía, y ella me estaba hablando que estaba por volver con su ex, y me estaba contando eso, es un lugar de amigo. Me dio... Me dio Icardi, ¿no? ¿Yo? ¿Icardi? Perdóname, no era un conocido, bastante conocido el novio de tu amiga en ese momento. No, no, no estamos a veces, es un capo, es un capo. Bueno, sí, no éramos amigos, éramos conocidos. Yo estaba muy enamorado, y acá estábamos, con dos hijas. Bueno, pero pará, ¿fuiste? Sí, me tiraba el pileta a Mar y no había nada de agua. Ella me miró con cara como, ¿y a este gordo chivado? ¿Qué le pasa? Es trollado. Y yo tipo, ¿qué hago? Y de ahí a la playa, tomando sol, tocándose las manitos. Seis años pasaron desde ese momento hasta el primer chapecín. Y ahí sin tener relaciones sexuales vos. Yo virgen. Virgen siempre. Bueno, en lo que va del programa dijeron que no Gartin, Martín Pierro. Me pusieron un tema que no sé cantar. Que no la ponés nunca. Que no la... Que no Gartin. Por eso te digo... Amor, sos una estrella y prometo que lo peor ya pasó. Ya pasó. Tengo una cámara acá que me gusta mucho que la voy a saludar ahora. Es una cámara que cuando alguno invitado dice algo raro, mirá, vení acá. Decime, por ejemplo, ¿esos seis años tuviste relaciones sexuales? No, para nada. ¡Extritante! ¡Qué recurso, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, muchas gracias. De pelo me ves bien, todo bien, cuerpo divino. Está muy lindo, estás en tu mejor momento. Muchas gracias, vos también. ¿Querés un beso? Siempre quisimos chapar nosotros. Sí, vamos a ver esta familia. Y podría pasar.